Lista para romper el ayuno, hoy nos vamos a ir por un combo clásico, acá tengo café, voy a usar colágeno sin sabor, este dice colágeno keto porque aparte de colágeno hidrolisado, tiene de origen bovino, tiene también MST, entonces, delicioso, muy rico, crema de leche, bueno unas 3 cucharadas, sigo con mi café en este momento, esta última semana, en nuestros últimos días lo he hecho 50% descafeinado, 50% normal, ¿qué quiere decir eso? Cuando hago como mi jarra entera de café, le pongo 2 medidas de café normal, 2 medidas de café descafeinado, oigan, si están en Medellín, yo la última vez que fui a Medellín tenía 9 años, tengo que volver, o sea, antes de pensar en ir a otros países debería ir a Medellín, pero me trajeron de Medellín un café de pergamino, creo que aparte tienen como un local, pero en el caso, si están en Medellín, seguro ya lo han probado, y si no, no se imaginan el espectáculo de café, este es el chirrioso finca Veracruz, muy rico, bueno, suficiente recomendación de café por hoy, preparemos esto. No, 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 no. No, 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 no de la mañana rompiendo el ayuno con un delicioso café bulletproof, tiene tres cucharadas de crema de leche alias heavy cream y el colágeno que yo uso, los nuevos siempre me preguntan hola nuevos, bienvenidos a los vlogs, el que yo uso es de marca Perfect Keto y justo cuando ustedes estén viendo este video, creo que lo ven el miércoles, se acaba la promoción de 4 de julio de Perfect Keto, yo siempre tengo código de descuento para ustedes, es una marca que personalmente uso hace más de 4 años, me encanta, me fascina y ellos son súper chéveres y me dan códigos de descuento para compartir con ustedes, entonces abajo en la cajita de descripción que es tal cual, tal cual abajo, ahorita de pronto al final del día les hago un video diciendo que es la cajita de descripción, ahí encuentran ese descuento y cualquier descuento chévere que tenga para ustedes, entonces en estos videos les comparto eso, lo que como, tomar un día, son videos mucho más informales, compartimos acá mi vida real, a veces tiene que ver con Keto, a veces no, a veces con nutrición, el detrás de cámaras del canal, entonces esa recomendación del café, delicioso, si están en Medellín, si están en Colombia, si pueden probar ese café, me parece lo más espectacular del mundo y en estos días me estaban preguntando como, cómo escoger un buen café, les voy a ser muy honesta, como todo en el mundo, según la calidad y eso, pues que entre gustos no hay disgusto, cierto, pero según la calidad, según el proceso, un poco según qué tan artesanal es el proceso, va a saber muy diferente, de pronto un café, no sé, en Estados Unidos es una marca como... ¿Estás bien? Creo que Leia está vomitando, Leia es mi gatica, denme, denme un segundo, Panchi, ¿estás bien? Un minuto. Volví, ya está bien, efectivamente estaba vomitando, entonces miren como que eso pasa en los vlogs, yo no voy a cortar el video y decir como, ay, mis mañanas son perfectas y mi gato nunca vomita en un año. No sé, Panchi es vomita como una vez al mes por lo menos, según la veterinaria es como lo normal, ya me van a venir a recoger. Seguimos hablando entonces, muy diferente por ejemplo un café marca Folgers, un café Nescafé normal, un café un poco de procesamiento masivo, de pronto es el que has tomado y de pronto lo preparas o muy fuerte y muy suave y no te gusta, mi recomendación es esta, mi recomendación es simplemente como yo llevo las cosas y claramente adaptarse al presupuesto, tampoco es que haya como que comprar el café más caro al mundo, pero algo que yo consumo todos los días como café, si le pongo y que le trae como que tanto valor a mi vida, ¿cierto? Para mí tomar café es delicioso, si les confieso que intento de pronto no comprar el café como que más industrializado y sí, como más de producción masiva. ¿Por qué? Porque yo misma descubrí con mis décadas de tomar café que disfruto otros perfiles de café y ¿qué quiero decir con eso? A veces es chévere como que uno poder ir dependiendo en donde estén, obviamente siento que estoy en un lugar súper privilegiado porque no solo nací en Colombia, sino que en este momento vivo en Colombia, entonces la variedad de café y la cultura del café es muy rica pero sé que en muchos otros países del mundo también hay muchas tiendas de café, cada vez hay más tiendas de café especializadas en donde no, una vez más, no es que uno tenga que comprar el café más caro, pero en muchos de estos lugares hay baristas, hay personas que saben de café que te pueden como guiar a encontrar esos cafés que te gustan digamos, yo les cuento, el tipo de café que a mí me gusta es de tostión, media o suave es decir, que no sea un café muy intenso, que no sea un café de notas muy fuertes me gusta mucho más suave, mucho más balanceado, entonces cuando voy a un supermercado, a una tienda de café a esto o lo otro, en la misma bolsa va a decir precisamente eso, como el tipo de tostión que es otra cosa es, ustedes ven esa jarra mida de café y dicen, Manuela, qué exagerada, sí, pero tiene lo equivalente o sea, no es tanto café, en el sentido en que a mí me gusta el café, lo que llaman americano es decir, como esta parte de café estilo expreso y esto de agua, son cafés mucho más largos a mí me gusta tomarlo así, hay personas que se le hace súper suave, que le sabe agua a mí me parece que está perfecto, así se vea súper negro, es como muy muy suave también, sí, no sé, como que darse la oportunidad, si es algo como que le quieren poner atención y quieren comenzar a descubrir, como que darse la oportunidad, no sé, qué chévere, por ejemplo en vez de uno, ¿cierto? porque siempre el plan es como salir a comer, a ver, es mi plan favorito pero qué tal si en vez de salir a comer uno va a una tienda chévere, de café de verdad, pues entiendo que estoy en Colombia y las opciones son mucho mucho más variadas y diversas, pero qué tal si pueden ir a una, a un lugar de café, incluso en los Starbucks no se imaginan como el entrenamiento que tienen los baristas y cómo te pueden guiar a descubrir ese tipo de café que te gusta. En este momento de mi vida yo compro, todo esto lo estoy respondiendo porque de verdad me lo preguntaron, no es como a veces hago eso, como que respondo preguntas a veces hablo de temas que quiero y ya. En este momento de mi vida, como pues tengo mi propia maquinita para moler el café, compro café en grano, intento molerlo el día antes así va a estar como que mucho más fresco, llamémoslo, mucho más volátil los aromas que son liposolubles en el café y antes, digamos, o viajando por el mundo que simplemente viajo con mi prensa francesa, pues lo compro ya molido entonces, no sé, a mí se me hace un mundo como que súper interesante, súper chévere si ustedes tienen lugares acá en Bogotá, en Estados Unidos, en algún lugar que me súper recomienden, alguna marca de café que me súper recomienden, es algo que me hace muy feliz, es como, no sé, yo, ustedes saben que yo hoy en día el único alcohol que realmente tomo es vino, vino es realmente lo que tomo no tomo todos los días, ni siquiera tomo todas las semanas, pero cuando me tomo una copa de vino o dos copas de vino, como que me gusta probar diferentes que me encanten, que sean especiales y creo que al final del día son esos pequeños momentos como que de placer para mí no sé, qué hacen la vida más interesante, acá están, que escriben, que escriben a dónde voy con tanto afán, hoy domingo es la marcha de Orgullo Gay acá en Bogotá, Colombia entonces puedo ir con mis amigos, ayer si ustedes me siguen en Instagram finalmente compartí las fotos de los tenis de Adidas que me mandaron como celebrando el mes del Orgullo Gay que aunque fue en junio y ya estamos en julio, pues todavía hay ciudades que celebran la marcha a lo largo del verano y de pronto es un tema que te incomoda a ti de pronto en este momento estás poniendo como de suscribir, no pasa nada no pasa nada, en estos días leí que en el Instagram de Fútbol Club Barcelona, alias mi equipo cuando cambiaron el logo el logo con la bandera de Orgullo Gay, casi medio millón de personas dejó de seguir la cuenta y mi mentalidad con eso siempre ha sido número uno creo que al tener nivel de influencia hay que darle visibilidad a temas hay que, para mí hubiera sido muy muy importante crecer en un mundo en donde yo hubiera visto como la visibilización de, pues sí, como de la diversidad no normativa de entender que hay diferentes orientaciones sexuales diferentes identidades sexuales y a mí eso me hubiera apoyado como niña y como adolescente muchísimo y probablemente mi salud mental y las crisis de depresión que tuve de pequeña no hubieran sido lo mismo si yo me hubiera sentido normal entonces quiero decirte que si, no sé si tú tienes 30, 40, 50 o 15 años pues yo me he tardado un montón en encontrar mi lugar en el mundo yo me he tardado un montón en luchar un poco contra no sé, de verdad yo aunque les confieso que creo en Dios y creo ciegamente en Dios desafortunadamente mi experiencia con ciertas iglesias fue muy traumática entonces pues nada para decirte que de verdad tu lugar en el mundo es súper, súper importante si este tema se te hace incómodo pregúntate por qué se te hace incómodo si de pronto este tema se te hacía incómodo y conocer a personas como yo y entender que somos seres humanos sin importar nuestra orientación sexual que simplemente hace parte de lo que hacemos y de pronto tener contacto conmigo a través de una pantalla te ha abierto los ojos a poder apoyar a miembros de tu familia a poder apoyar a miembros de la comunidad se me va a seguir haciendo importante hacerlo entonces hoy voy a eso les mostraré lo que como de pronto o sea a mí como que el celular en la calle dependiendo de la calle pero a veces en Bogotá como que me gusta sacarlo mucho pero veré que les puedo mostrar por ahora tomarme de esto y desearles un día espectacular de verdad los quiero un montón gracias por hacer parte de estos vlogs gracias por permitirse pensar diferente gracias por por permitirse vivir desde el amor porque uno puede o vivir desde el amor o vivir desde el odio no hay punto medio no hay punto medio tú aceptas al amor o vives desde el odio de verdad hay ciertas cosas con las que no es haz lo que quieras pero no lo comparto es como no comparto mejor dicho bueno no me voy a poner a hablar de eso ahora me voy a terminar esto y ya hablamos no me voy a poner a hablar de eso no me voy a poner a hablar de eso no me voy a poner a hablar de eso me voy a poner a hablar de eso Más de 24 horas después, hoy ya estoy en lunes Ayer les grabé lo que fue mi primera comida del día Entonces les voy a contar lo que fue Sirvieron queso brie con manzanas Yo comí mucho queso brie, me comí como un pedazo de manzana A veces que estoy antojada, si me como 10 gramos de manzana verde Les prometo que no los voy a sacar de cetosis ¿En qué momento, digamos, yo pensaría como tal vez no vale la pena? Si de pronto tú te comes un pedazo de manzana verde Y te dan ganas de comerte una manzana entera o dos manzanas No es que haya nada de malo en las manzanas como tal Simplemente son, una manzana tiene como 20 gramos de azúcar Entonces no va a ser la fruta más amigable Si quieres mantenerte en cetosis como es mi caso Si quieres comer manzanas, tu prioridad no es estar en cetosis Mi recomendación sería precisamente Cometela con queso brie, esa grasa, esa proteína Para mitigar el impacto en el pico de glucosa ¿Qué más comí? Huevos, salchichitas de cóler Como esas mini salchichas de cóler Oigan, si están en Colombia y pueden conseguir esas mini salchichas de cóler Son deliciosas Yo no soy muy de comprar salchichas Pero esas de verdad son espectaculares, espectaculares De ahí salimos a la marcha Volvimos a la casa Pedimos pollo asado, mejor dicho No grabé nada Me enfoqué uno en disfrutar el día y dos Les confieso, como que me da miedo sacar el celular Como en marzo, pues o sea, mucha gente No sé cómo mejor prevenir que lamentar También me enfoqué, fue como en disfrutar el momento Entonces no les grabé mucho del resto de la comida de hoy Pero sí quería por acá pasar a despedirme Decirle que los quiero un montón Mañana les mostraré mucha más comida Gracias por interesarse no solo en la comida Sino como por todo en general Los quiero un montón, nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!